Música Hay sustancias que queman Días sueltos y abrigados Recuerdan nuestras tenas Rompías el trozo minúsculo de mi aire Sin hablar Que golpea y me arranca la vida Cambiaremos cosas Joderemos otras Tal vez Tú serás el primer accidentador Cambiaremos cosas Joderemos otras Tal vez Tú serás el primer accidentador Botea con fuerza Los días que tuvimos Sueños letales Que se encierran Ya nos vienen a ver Ya nos vienen a ver Música Hay, hay, hay Sustancias que queman Noches largas e infinitas Que queman nuestras cenas Las noches Protegían las luces de los bares Sin hablar Música Eterna oscuridad Sin medida Música 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 Gracias por ver el video